A donde te hallas hermosísimo lucero, a quien le estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula, sin arriero, puerta de sede en el camino Su cara con tristeza cree que ya no te interesa su cumpleaños Ayer le preguntaron sus amigos 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 Ayer le preguntaron sus amigos